y tus hijos claro porque el pensamiento me llegó yo le voy a dar veneno a mis dos hijos y después me lo voy a tomar yo escuchaba esa voz interna si eso lo tenía yo yo estaba prácticamente cuando yo volví en sí que yo reaccioné yo buscaba a mis hijos así a ver si yo le hubiese dado algo tú sabes con la desesperación more de verdad que eso me pasó a mí y eso me rompe a mi alma y tú me ve a mí sí yo he llegado aquí pasando mucho trabajo a mí me da mucha tristeza y a veces yo le pido perdón a dios tú me entiendes porque yo he pasado mucha hambre y nunca abandonado mis hijos después yo decidí dejarme de él porque yo estaba cansada de estar pasando tanta hambre con mis dos niños pequeños decido venir para acá de las terrenas cuando todo para acá yo empecé a coger hombres de verdad que sí porque eso me rompe el corazón porque yo pasé un momento difícil que si yo hubiese tenido la mente que tengo ahora yo ni siquiera intento nada malo el príncipe urbano el príncipe urbano bien desean bienvenidos una vez más a este canal el príncipe urbano gracias a todos por la sintonía y el apoyo siempre los invitamos a suscribirse a este canal ya ustedes saben suscríbanse y compartan el vídeo mente hoy me encuentro aquí en el factor de en agua con esta joven llamada esther esther cómo te sientes yo me siento bien qué bueno el cual estaremos conociendo la historia completa de ella de todo lo que ha tenido que pasar para poder criar a sus hijos entonces con la madre son única llegó un momento es muy fuerte de su vida el cual ella tuvo a punto de cometer una locura por así llamarlo que lo voy a decir abiertamente porque tú lo hiciste en la otra entrevista de mi hermano no el grace que tú pensaste en envenenar a ti intenté envenenarme intentaste me dilo de tu propia palabra para que la gente lo sepa que yo intenté envenenar los dos niños míos y envenenarme yo ustedes van a conocer la historia completa de por qué ella llegó a ese punto así que mantenga la sintonía suscríbanse el príncipe urbano de dónde es esther de dónde viene esther y cómo fue la infancia de esther bueno yo nací en miche mami me dice que de los dos años me trajeron para capa en agua mi papá de las terrenas mi mamá de miche también en la infancia no fue muy buena que digamos cuando yo fui creciendo que tenía mentalidad como dice tú sabes fue una vida difícil en mi casa porque mi papá era muy estricto era muy recto muy recto no dejaba salía uno me criaron prácticamente metí en la iglesia que no quería estar mi mamá era cristiana todavía pero yo tenía que vestir como yo quería como una monja como le dije yo a este niño ya que fuiste los castigos que te daban cuando te portabas mal cuáles eran no amor yo casi no me portaba mal papi se enojaba conmigo fuera de que hiciéramos cualquier cosita me encabe en guayo en el sol me ponían blo en la cabeza hoy cuando uno se paraba de ese guayo casi no podía caminar a mí me dieron mucho golpe a mí me daba mi papá con soga de amarrar caballos cuando tuviste una infancia para que nos trataba demasiado nosotros somos cinco hermanos y papi no me trataba demasiado a todo papi era muy bruto se encuentra con vida de la actualmente si hay yo no tú no has sentido rencor por eso o eso tú lo sanaste lo perdonaste cómo se dio eso de que tú tengas ese amor cuando tu padre en la infancia te maltrataba o sea como tú lo asimilaste de que eso quizá era parte de la cultura de él en el momento que no era una gente quizá muy estudiado y eso mira prácticamente mi papá es un poco bruto en decir que así fue que los criaron a él los criaron así a golpe y así mismo no quería criar nosotros pero había momentos que mi papá me daba una pela y a veces decía yo pues dentro de mí este viejo el diablo y no se muere ahí ahí tú sabes porque me llenaba de odio de rencor porque tú tú sabes un hombre un hombre bruto de esa loma que trabaja lo duro que da mira muchacho pero no le llevo rencor a mi papá porque yo sé que él quería criarnos de una manera que lo criaron a él estrictamente tú me entiendes tenía patrones mentales de otra crianza y eso lo aplicó con ustedes sí que como él lo criaron así quería crear nosotros pero yo adoro mi papá mira mi papá no ha pedido mucho perdón por lo menos a mí misma hemos hecho mucha reunión familiar y mi papá me ha dicho a mí perdón a papi ha llorado perdónenme mis hijos porque yo ha sido demasiado bruto mejor no aconseja él que no más tratemos los hijos de nosotros o sea que él ya ha reflexionado claro more que voy a dar hombre y mujer todo qué bueno que él tuvo ese valor de sanar eso antes del morir porque realmente bien fuerte tú tener me entiende esa rivalidad o ese conflicto con un ser tan querido como un padre una madre entonces ter luego vamos a hablar un poquito más adelante de cuando ya tú te comienzas a enamorar que tú te casaste con la primera pareja y todo eso como pues tú te tú te casaste por lo que estuve investigando por eso mismo de que tú no aguantabas ya el maltrato y eso como que te esforzó más claro explícale a la gente por favor oye yo me casé prácticamente hacemos por el maltrato con mi papá no daba me daba prácticamente a mí y otra cosa que yo quería saber lo que era la vida yo quería dependizarme porque yo creía que desde que yo me casara yo iba a vivir una vida feliz fue peor la vida que yo viví ahí ella cuando yo me casé con el hijo de la gran p*** ese papá de los hijos míos él yo viví en el barrio prd después nos mudamos para la cuarenta duré nueve meses y salí embarazada sin cuidarme ni nada del grande mío al completo de los diez meses yo salí embarazada de grande perdón tú te casaste a qué edad a los dos días de cumplir los 14 aunque los dos días de cumplir los 14 porque saliste embarazada del grande del grande cuando estaba embarazada que tenía siete meses me interé de que él embarazó una mujer que dormía en mi casa yo vivía en una casa de una tía de él la tía estaba en santo domingo con el esposo y yo era un pobrecito de ahí mismo de la cuarenta se acaso pasó a la cuarenta ok ella dormía en la habitación de la doña y yo tenía la otra habitación era de la habitación a la casa y ella era amiga mía tú sabes que la mujer embarazada hace mucho invento y cosas yo le daba de todo lo que yo hacía porque yo la quería mucho prácticamente la tenía como una hermana la quería mucho a ella ella cogiendo mi marido y este sea el papel de de amiga a ti y el papel de amante a tu esposo cuando yo estaba embarazada del siete meses me entero de que ella ella estaba embarazada pero no se sabía de que nunca le preguntaste que no no porque ya lo ocultaba ya nunca dijo de quién era el embarazo tú sabes yo cocinaba comíamos comíamos junto a cualquier cosa que yo hacía lo hacíamos juntas ella dormía allá pero yo no sabía que era del esposo mío hasta el final que un día salgo yo para el colmado para afuera me llama una amiga a mí me dice me voy a cascar este es verdad que fulana está embarazada de fulano eso fue un trago amargo tú sabes yo quería mi marido y ese fue mi primer marido se fue que me llevó señorita y yo le dije que está embarazada de fulano si eso es lo que están diciendo no yo me fui frenética para casa me puse a llorar agarré un punto de ropa y arranqué para acá para donde mami cuando vengo para donde mami mi abuelo vive en el 5 que incluso aquí a donde yo vivo estará de mi abuelo también después que vendió la casa en el 5 vino para acá me fui para donde mi abuelo le conté todo a mi abuelo cuando él vino en la tarde vino aquí a donde mami le dijeron que yo estaba para allá y me dijo a mí hablando conmigo yo te lo juro espero que prefiero que sabe ese muchacho se muera era varón mi niño ya sabía que era varón que prefiero que ese muchacho se muera si esa mujer está embarazada de mí y prefiero que se muera la barriga esa barriga volvió y me lo dijo prefiero que se muera esa barriga si yo he vivido con esa mujer el hombre enamorado jura está por su mamá y juro por su mamá también juro claro que se muriera el niño de la barriga y su mamá lo que quería afirmarte para que yo volviera para que yo volviera para la casa al final que duró unos días ya donde mi abuelo y después con él estaba enamorada de mi marido cuando me fui para la 40 yo estoy hablando con una amiga mía y le digo yo balado estoy hablando de ese problema y se le digo yo balado yo quiero hablar con gina así que se llama la madre de de la niña que estuvo conmigo yo quiero hablar con gina me dijo a mí no esté porque ya tenía miedo que yo peleara con ella estábamos embarazada con el panzón y yo le dije no no va a pasar nada yo quiero hablar de mujer a mujer con ella para preguntarle tú sabes para que ella me desengañara a ella al final que ese día ella cogió fue allá a la casa punto por ella estaba para el colmado estábamos echándola porque era un callejón obligatoriamente ya tenía que cruzar por el frente de mi casa para cruzar para el colmado y para su casa y la llamaron cuando ella viene que se para en el frente yo le dije fulano yo quiero hablar contigo de mujer a mujer yo le dije pero yo tenía pique pero no dije tanta ira de yo decir que le voy a ir arriba pues si hubiera sido como ahora como yo le dije a este niño yo le arranco la cabeza porque yo no soporto eso en ese tiempo tú no tenía tanta rabia no no porque no tenía mente yo era una niña de mí así a lo que quería cuando yo estoy hablando con ella ya me dijo todo ya me dijo que cuando yo me dormía de noche yo bebía medicamentos a morrer la vitamina de antes no sé ahora porque ya son para 17 años que yo voy que estuve más pequeño la vitamina de antes cuando te daban vitamina te daba un sueño para tu bebé y yo tenía una vitamina que me estaba tomando me daba mucho sueño mi amor cuando yo me dormía se acotaban ellos en el mueble aquí se acotaban en el mueble se acotaban en el piso ya me dijo y en la habitación de un camasutra claro que yo no lo veía nada y ella me explicó todo eso dice que el sueño traicionero mi gente no duerman tanto yo lloré mucho y sufrí mucho al final que después nos dejamos volvimos juntamos antes de tener el niño después tuve mi muchacho después me fui para la casa de su mamá yo pasé mucho trabajo te estoy diciendo que hay muchas cosas que te estoy volando también pero te lo estoy diciendo que de verdad sí yo pasé mucho trabajo con la suegra mía la suegra mía me hizo mucho la vida imposible cuando él quiso arreglarse un chingo que teníamos ese muchacho ella me hizo mucho la vida imposible no le caía bien a ella para nada no no le caía bien a ella porque oye prácticamente yo no quiero que mis palabras sean pesares para ella porque ella está muerta ya tú sabes no llevo ningún rencor contra ella porque dice un refrán que uno por sus hijos hace cualquier cosa pero mira yo tengo esos dos muchachos ahí yo nunca en mi vida le voy a sacar un falso testimonio a una misma o a una mujer que tenga un hijo mío para yo quedar bien con los demás oíste porque lo más grande es una injusticia y que te saquen cosas que tú ni siquiera ella decía como que tú era muy venía y decía también que ese hijo no era de él y ese muchacho que a su papá y el papá o sea el padre aún viendo lo que se parece a él le quería su madre o te creía a ti no es y es algo que su muchacho era de él y sí porque ese niño desde que nació dijo lo que iba a hacer por el lado de su papá sacó más por el lado mío entonces la suegra hizo la te hizo la vida imposible me hizo mucho la vida imposible mira morir una vez para decir que yo vivía con el hombre de la casa yo vivía en una casa aquí y ella tenía una llave siempre ya tenía una llave que pasa que para llegamos a un término que un tiempo duramos un tiempo que para yo comerme una libra de pollo tenía que pasar dinero por la mano de ella oíste que el esposo mío se levantaba de mi cama de dormir conmigo y con su hijo para ella dejarme el dinero de la comida a su casa oíste a veces le dejaba el dinero de la comida la vieja para que ella me mandara comida ya no me la mandaba porque ella estaba encojonada conmigo le pintaba una cosa a ella a mí me pintaba otra y yo a veces pasaba el día entero muestra de la hambre oíste con mi hijo pero qué pasa me mudé a esa casa después que yo me mudé a esa casa que el dueño le dicen chula a él lo quiero mucho lo adoro mucho porque fue como un padre para mí ella me lo daba de mario él tenía una habitación aparte de la casa atrás él tenía una habitación ella un día agarró igual yo unos cocos yo te estoy diciendo mira no hay nada que te estoy hablando que no sea verdad que haya pasado porque yo hay un dios ahí arriba y si yo te hablo una mentira a ti dios me la cobrará mañana a menos y mira guayó un coco y agarró otro preservativo y le echó la leche de coco la tiró al cielo ras para decir que era que yo vivía con hombres tiraban los preservativos ahí more pero qué pasa ella no captó de que cuando tú tienes 10 a leche de coco y eres mucho a coco tú sabes hacerte ella no no midió la consecuencia que iba ella le llenó la cabeza para no contarte mucho le llenó la cabeza a mi marido mi marido subió y estaba buscando en el cielo raso y encontraron los preservativos o sea cuando llegó de su casa y me empujó yo no sabía por qué porque estábamos muy contento ese día que él se fue a trabajar cuando él me empujó yo tenía niños los brazos yo le dije que me empujaba regoso que el niño se me cayera de los brazos y él no habló con yo vi como la mirada que él me dio tú sabes de arriba abajo se veía que estaba enojado pero no me hubiese dicho porque cuando se subió a cocustia arriba encontró otro preservativo lo tiró al suelo cuando lo tiró otra que sacó más se pudre cuando lo tiró lo desató ser un bajo aceite de coco agarró y su apivarrió con él y lo sacó y se fue para su casa a él este mismo día amaneció en su casa yo prácticamente estaba sufriendo mucho yo quería mi marido tú sabes yo salí sin muchachos yo siempre decía que como yo salí sin muchachos de mi casa si quería volver yo no quería venir con hijo a mi casa y mi papá y mi mamá me aconsejaron mucho también de cómo era la vida antes tú me entiendes uno a veces no se lleva de consejos de su papá y su mamá y yo prácticamente no me llevé de ello y me casé pero ahora entiendo el porqué ellos me decían tú me entiendes ese tiempo todo lo tenía claro no tenía conocido lo retenía claro no tenía ese conocimiento de antes pero qué pasa después vino lo bueno dimos a los lados tú me dijiste que te hiciera la historia completa este escenario el niño mío le lleva cuatro meses a la de él cuando tenía cuatro meses ya el embarazo a ella ya teníamos ese equitiempo diálogo después vino la inconveniencia discutimos mi suegra y yo eso era un caos prácticamente yo me sé que con el grande yo me sé que yo sufrí mucho yo estaba impuesta para hacer días sin comer porque el marido mío no me dejaba dinero de la comida que se lo dejaba a su mamá y atento de que se lo dejara a su mamá su mamá no me mandaba comida a veces iba al frente de mi casa y bocía vagina no deje dormir la muchacha el hijo mío muerto del hambre grande no deje dormir la muchacha que le llevo la comida antes que su papá venga y le encuentre con hambre haciéndome esa burla mi frente a mi casa y todo eso lo pase yo pero al final decido dejarlo me quedé queriendo mi marido después me encontraba tenía siempre una excusa de llevarle muchachos esto tenía uno solo todavía si yo tenía grande 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 nada más si el grande iba como para tres años ya ok y yo no salí embarazada porque te quedaste con la excusa de que tú siempre siempre iba a llevarlo pero para verme con él estaba aquí en mi casa pero yo siempre iba a llevarle el niño pero a verme con él no citábamos para la playa yo siempre salía de que para donde su mamá llevarle el niño que vivía con su mamá en la cuarenta pero siempre nos íbamos para la playa si tú sabes en trancurso de eso salí embarazada del pequeño en esa playa en la playa el camino a su casa tú sabes en esa andadera salí embarazada del pequeño cuando él supo que yo estaba embarazada que yo le dije volví y nos juntamos después estábamos ahí pues su familia siempre vivía unas las mías sobre la tuya al final que di a luz pasamos trabajo di a luz de pequeño después nos fuimos para la terrena cuando estábamos en la terrena y quiso portarse un chin ahí mejorcita después me hicieron una casa en una tierra de mi familia tiene en las terrenas mi papá tiene mucha tierra que tú sabes de la familia pero tienen mucha tierra mi familia para allá después nos fuimos para una loma muchacho donde no había luz el más cercano mío me quedaba como de aquí a la esquina y al colmado allá arriba pero era extranjero un gringo ok yo pasé la mil y una cuando ahí es que viene que yo te digo que estoy desesperada un día él se va no me dejó nada no tenía ni azúcar amor en mi casa para decirte tú sabes azúcar para hacerle aunque sea un agua de azúcar a mi hijo yo cocinaba en leña en un fogón porque yo duraba mucho yo tenía estufa y tanques pero duraba mucho sin el gas sabe la situación era buena y además no se apuraba mucho que él no se apuraba mucho por mí en una tollo desesperada del grande llorando me hambre ese mismo flaquito mío pegadito del hambre llorando me lloro desesperada tenía hambre mis hijos gritando me hambre yo no tenía nada que hacer allá había un llano más para bajito donde yo vivía y ahí guardaban los líquidos gran tú sabes mucho líquido guardaban ahí en esos días mis tíos hubiesen tirado un líquido que tenían una base de yuca sembrar y me llegó a la mente envenenante y envenenar a los muchachos para que dejen de pasar trabajo y yo cogí para allá y a pie mini mi bebé ese que anda ahí lo senté en una piedra y me puse a buscar mire y no encontré los portes de líquidos porque mi madre si lo hubiese encontrado yo no había estado contando la o porque yo le iba a tener a los dos muchachos y medio envenenar yo para dejar de pasar trabajo porque yo pasaba mucha hambre ahí conmigo muchacho ya el tormento te estaba matando yo estaba así yo estaba cerca y era muy despreocupado decido dejarme de él pero escúchame qué pasó con el veneno que no lo encontré mi amor y el veneno estaba ahí no lo encontraron no lo encontré en el tronco donde yo veía que guardaban el veneno en saquito no lo encontré yo me cansé de buscarlo eso fue dios que extendió la mano para que yo no lo encontrar por eso te digo que dios tiene un propósito conmigo y con mis hijos tú me entiendes porque si dios no hubiese querido o no hubiese tenido un propósito conmigo dios me abre el camino y yo encuentre veneno porque veneno estaba ahí esta base una depresión total así que tú agarrar llorando desesperada y querer envenenarte tú y tus hijos claro porque el pensamiento me llegó yo le voy a dar veneno a mis dos hijos y después me lo voy a tomar yo escuchaba esa voz interna y eso lo tenía yo yo estaba prácticamente cuando yo volví en sí que yo reaccioné yo buscaba a mis hijos así a ver si yo le hubiese dado algo tú sabes con la desesperación more de verdad que eso me pasó a mí y eso me rompe a mi alma y tú me ves a mí así yo he llegado aquí pasando mucho trabajo a mí me da mucha tristeza y a veces yo le pido perdón a dios tú me entiendes porque yo he pasado mucha hambre y nunca abandonado mis hijos después yo decidí dejarme de él porque yo estaba cansada de estar pasando tanta hambre con mis dos niños pequeños decido venir para acá de las terrenas cuando todo para acá yo empecé a coger hombres de verdad que sí porque eso me rompe el corazón porque yo pasé un momento difícil que si yo hubiese tenido la mente que tengo ahora yo ni siquiera intento nada malo yo decido venir para acá para la verdad de mi familia porque aquí yo no pasaba con trabajo ni pasaba tanta hambre con mi abuelo mi abuela año año conmigo no yo vengo con mis dos niños pequeños para acá ya la necesidad te impulsa si no tienes que meterte al mundo de la prostitución yo hablé con mi mamá y el niño mío tenía como cuatro años pequeño ese que anda ahí y yo hablé con mami le dije mami me voy para un negocio trabajar para las terrenas pero ya yo voy con mi corazón mejor porque mi mamá me atendía a mis hijos tú me entiendes se lo dejé a mami me fui para la terrenas sin pensar sin volver atrás mira yo lloraba mucho pensaba mucho cuidado si mis niños tienen hambre aunque estaban con mi mamá pero como quiera tenía esa preocupación yo no hacía negocio en ese en ese en ese negocio de prostitución yo no hacía negocio con hombres porque yo tenía un viejo que se enamoró de mí que se me daba mi dinero para mi desayuno yo trabajaba por mi dinero tú sabes que me iban a pagar yo estaba mejor porque mis dos hermanas trabajaban allá yo estaba mejor ahí que estaba más cuidado te viste para allá pero no se dio la ocasión de que tuviera con una persona no tuve que acostarme con un hombre en ese entonces en ese momento cuando él vino y habló con mi papá y mi mamá que yo lo saben habló con mi papá y mi mamá para que me entregaran los niños el señor que te conseguiste no el papá de mis hijos que sigue haciéndome la vida imposible porque él quería que yo me volviera a juntar con ellos me decidí y dije que no volvía más con él ni a vivir con dios ni nada cuando viene y envenenó la mente a mi papá y a mi mamá vengo yo un domingo muy contenta con dinero le compré unas cuantas cosas a mis hijos para traerse al final que ya cuando yo me estoy despidiendo que me voy otra vez para mi negocio mi papá me dice mi mamá me dice que espere mi papá cuando mi papá viene lo llaman por teléfono mi papá viene me dice que me lleven mis dos niños oíste arranqué con mis dos muchachos para las terrenas cuando yo me fui con dos muchachos para las renas llegó al negocio donde estaba hablé con el patrón mío que yo no podía tener esos niños ahí porque era muy menor me fui para mi ranchito mi hermano y yo no fuimos para mi ranchito le entregaron el niño a mi hermana y ya yo tenía dos y la hermana mía no mantenía dos no fuimos allá arriba cuando estamos para allá arriba yo hablé con un viejo que vivía me aquí un apartamento en las terrenas de ahí yo vivía duré un tiempo viviendo una vida de reina no pasaba ahí tuviste felicidad por primera vez mis hijos andaban limpio no pasaba calamidad de que necesito esto para mí si es una chancleta algo no pasaba calamidad ni me pasaban hambre tampoco después duré un equitiempo con ese viejo viene la mujer del viejo hacerme la vida imposible a donde quiera me perseguía en la casa que yo vivía me mudé en un sitio que le llaman hoyo cacao que le dicen hoyo acá en las terrenas allá fue ella y se me metió a la casa yo con mis dos niños pequeños el viejo estaba allá me amenazó un sinnúmero de vaina al final después me mudé para juana vicenda yo te estoy diciendo todos esos sitios que yo recorrí con mis hijos rodando me mudé para juana vicenda tenía una amiga diga amiga si se le puede llamar ella era hija de la dueña de la casa ella vivía ellos vivían atrás yo vivía alante en una casa de blog que me aquiló el mismo viejo ella vivía con un primo hermano de la mujer del viejo que yo tenía yo no sabía ella era amiga mía ella me preguntaba mucho por mi vida yo por boca floja de que contando con que era amiga porque de los errores tuyo que tú aprendes mi amor ella empezaba a preguntarme yo soltar la boca los años que yo tenía con ese viejo que en ese entonces tenía como cuatro años como cuatro años pico con ese viejo que cuántos años yo tenía con ese viejo ese viejo abono conmigo que esto que el otro al final que yo empezaba a darle detalles era para ella contárselo a la esposa del mario que era mío del viejo que yo vivía un día cojo yo para acá que mi abuelo estaba malo mi abuelo vivía aquí como a las cuatro de la tarde viene le traje algo de dinero a mi abuelo le compré pastillas cuando vengo aquí a donde él ya yo me aseguré que mi abuelo estaba mejor mi hermana estaban aquí me fui otra vez para la terrena cuando estaban haciendo la boulevard por aquí que no estaba falta tu saber a caliche pero estaba hecha la calle de la boulevard al salir a la terrena ella me llama y me dice a mí esto es donde tú estás no primeramente la primera llamada que ella me hizo yo iba llegando al rincón yo le dije yo voy llegando al rincón porque los dos niños míos yo los dejé al cuido de ella ella me estaba cuidando a mí dos niños la amiga tuya si la amiga mía que vivía del agua atrás con la mamá me di después me dice a mí este vuelve y me llame este donde tú vienes yo le dije yo voy por aquí por la boulevard llegando a costón después llegué a costón llegué a la terrena cuando ella me llama digo yo yo voy entrando aquí el limón yo voy entrando aquí el limón me dice y tú va a durar mucho yo le dije no nos vamos para en la colonia bebé le digo yo a ella pero no te preocupes porque yo te doy algo más mañana yo le daba algo digo yo no te preocupes que yo te doy algo mañana algo más pero me voy a quedar en la colonia cuando estoy en la colonia bebiendo me llama ella y me dice a mí este en qué negocio tú estás yo andaba con el viejo y otro amigo de él que andábamos la guagua digo yo en el primer negocio de entrar aquí a la colonia era ubicándome a mí para decirle a la mujer por teléfono para que ella le frenara para no cansarte mucho la historia que yo nada más bien celaje cuando esa mujer me tiró para el pecho yo le metí el brazo mira me cortó ahí me cortó ahí cuando el viejo la agarró por los cabellos al final que una señora se quitó el poloche me envolvía el brazo porque estaba botando mucha sangre sabes uno bebe y uno tiene la sangre uno bota mucha sangre y eso lo tenía yo abierto yo me agarré así por encima de la mano botaba mucha sangre yo no estaba gorda así tú sabes yo era pegadita y me envolvió esa señora al final que la señora me agarró y me entró para su casa me llevó como de aquí hayan de la amiga mía me llevó y eso era así el sangrero fue que ella le informó ella me preguntaba a mí para informarle a la mujer del esposo mía como a la 1 de la mañana me pudieron llevar a las clínicas me acosé porque eso fue un revuella cargaba como unos tigres mi amor y eso fue un corre coge tú sabes pero la gente en realidad la mayoría de gente se fueron a favor mía sabes porque conocen la mayoría conocen mi familia de allá de la serena y siempre yo iba a ese negocio bebé al final que me decidí dejar ese hombre porque duraba hasta un mes yo vine para de ahí después que me sané vine para acá con mi abuelo otra vez voy y me mudé con mi abuelo mi abuelo me aconsejó que me quedara aquí tú sabes amores que sabía todo el trabajo que estaba pasando después yo me quedé aquí estable le dije yo un día la hermanita mía tenía una casa y le digo yo a un cuñado mío que no tiene que ayudarme a conseguir un hombre que yo quiero de ese viejo porque a veces me apagaba el teléfono duraba hasta un mes para prenderme el teléfono y yo cogiendo lucha con mi niño yo no podía dejar la calle la carga sola mi abuelo yo a veces llegaba y lo cenaba lo acostaba y salía para la calle a lo que fuera amores yo lo único que nunca me fui con un hombre y les robé de su bolsillo nunca les robé un teléfono nunca les robé nada yo creé mis hijos como yo le dije a este niño por con mi cuerpo porque antes tú sabes la vida era difícil antes ahora cualquiera te da trabajo tu menor de edad como quiera pero la vida se me hizo muy difícil conmigo es muy duro tú escuchar a tus hijos mami tengo hambre esas son de las palabras que más duelen tú no tenés con quién contar entonces que tú vas a hacer te vas a poner a robar no tú dices bueno esto lo que tengo y voy a tirar para adelante eso te impulsa la necesidad de entrar en este mundo y hoy amor que a veces difícil a veces tú tienes que soportar hombre yo te soy sincera yo la vida mía no ha sido fácil a veces tienes que soportar hombre aunque no quieras por tu dinero por tus hijos porque yo salía puesta para mí para yo buscar mi cuarto de mis hijos y yo nada más era pendiente a mis hijos necesito tengo que darle comida a mis hijos mañana porque mi abuelo cuando se trabajaba en el hospital era mensual que cobraba tú me entiendes y en el momento no te daba te daba igual la persona que fuera no era excusa me yo entrevisté a una joven que lastimosamente tiene casi una historia similar a la tuya porque ella por sus hijos tuvo que hacerlo también entrar a este mundo y ella contaba de que realmente la persona que están en este ambiente fijen tú tienes que venderle una imagen a la otra persona de que tú está bien de que tú le gusta cuando por dentro tú te estás muriendo realmente cuando por dentro lo que te dan es que te repugnan tú tirarte un hombre por dinero pues sacar a tus hijos adelante oíte porque yo pasé por toda esa mira a veces yo me miro en el espejo y digo dios míos gracias por porque tú me tienes donde me quería tuve críe a mis dos hijos pasando trabajo pasando la mil y una haciendo de todo que a veces yo me iba a un ejemplo me contrataba un hombre por una noche por tanto veía mi sinceridad me daba más nunca me cubriaron en la calle como se dice cubriar nunca me engañaron en la calle se enamoraba ahora yo nunca me acoté de que con ratas con piperos de esos hombres que porque le pintan a uno te voy a dar dos mil tú sabes yo no yo me clasificaba yo andaba en la calle pero yo me clasificaba también porque yo siempre decía una siempre decía no me voy a contar con bichos porque bichos tengo yo y a esos dos bichos es que yo tengo que sacar delante yo siempre me acotaba con hombres con más experiencia que yo más viejo que siempre era menos que tuviera el respeto que no iban me entiendes claro que no me iban a engañar que no podían tú sabes que la mayoría de juventud le gustan así de maldad las mujeres yo nunca pasé por eso le doy gracias a dios qué bueno qué bueno guau qué fuerte tu historia como digo hay que ponerse en los pies del otro en el zapato del otro para uno entender las cosas porque mucha gente quizá en ese momento te juzgaba te criticaba pero no están viendo la necesidad que tú tenías en el momento y en vez de ayudarte lo que hacían criticarte si mira more y tú ves en ese colmado en ese colmado a veces estaba yo aquí en mi casa y me mandaban a buscar yo me bajaba a beber no era porque a mí me gustaba mucho la bebida sino que en ese ambiente era que yo conseguía los míos tú me entiendes y yo le dije un día juan que vive allí alante de juan estoy cuereando en la calle así mismo le dije more estoy cuereando en la calle hasta que encuentre un hombre que se haga responsable a mí a mis hijos se lo dije un día y le dije te pondré la mano en el hombro yo hablé con un cuñado mío me trajo esa mujer vino ese hombre que yo tengo ya tengo ocho años en esa relación con él muy bueno muy bueno que ha podido establecer si después yo floje viejo en banda yo lo dije yo no puedo seguir en esta situación busco este camino que yo cojo el mío porque yo tengo dos muchachos en quien pensar yo no pensaba en mi amor yo pensaba en mis hijos oye yo pensaba en un lado yo pensaba en mí de estar bonita porque tú sabes la mujer que anda en la calle siempre tiene que estar bonita claro porque nadie se va a dejar caer porque tú anda en tu calle cuando en los tuyos tú me entiendes cuando buscando tu dinero y tiene que estar siempre bonita de ser presentable que por lo menos estamos aquí sentado un hombre viene aunque tenga dinero coño presa morenita se ve bien tú sabes si ya tú estás bien pero con eso te digo que me decidí a estar con este muchacho que yo tengo cómo ha sido la relación con él cómo te ha tratado cómo se han llevado ustedes mira ha habido muchos problemas son normales yo ha habido muchos problemas pero ha sido muy responsable respecto a la comida a que si se me enferma un niño de eso hoy ya el grande mío va para 20 años el día 3 de octubre y ese pequeño el día 4 de agosto ahora cumple 17 y él me ha ayudado mucho tenemos ocho años en esa relación y vive en su casa y yo vivo la mía pero me siento bien así tú me entiendes pero él me ayudó a levantar mis hijos en ese entonces que yo conocí a ese muchacho estaban los hijos míos pasándose unas vacaciones porque yo lo hubiese llevado para río san juan para donde mi mamá porque seguía en mi andadera en mi calle y yo tenía que mantener a esos muchachos yo le llevaba a su compra donde mami y todo y tenía que moverme no tenía que me atendiera a los muchachos se los llevé a mami un tiempo para allá él me preguntó que dónde estaban los niños míos o sea lo conocí aquí pero él me dijo que con quién estaban yo le dije a ellos están aquí pasándose las vacaciones cuando me conoció pero ellos están con mi mamá y yo empecé a explicarle que luego y él me preguntó que porque yo tenía mis hijos para allá yo le dije mira a veces yo paso mucho trabajo a veces no tengo la comida para ellos por lo menos mi mamá se la da allá y yo le dije pero como quiera yo joseo mi dinero para yo llevarle su compra y mantener mis hijos llevarle algo a mi mamá y él me dijo mira lo que vamos a hacer ya estaba enamorado de mí él me dijo mira lo que vamos a hacer desde este momento que yo te conozco yo te voy a dejar un poco en diante en la calle medio de un poco no se me tiró de una vez como para que yo una esperanza como un signo de que quería ayudar él me dijo deja de andar un poco en la calle que yo te voy a ayudar me dijo y yo llorando le dije a ello voy a dejar la calle porque yo en realidad dije que cuando encontrar un hombre que se hiciera responsable a mí a mis hijos que me ayudara a criar mis hijos y a conseguir la comida de ellos y lo que yo necesitaba para ellos yo me iba a dejar de la calle porque yo no tengo la calle porque yo quiero yo le dije a él eso les remordió mucho a él fue muy bueno de ese momento que salió de aquí de mi casa todos los días cuando no podía venir me mandaba a mi cuarto de mi comida al final que yo hablé con mami le dije mami cuando los niños míos salgan de la escuela yo me lo voy a traer porque él me dijo a mí mira no lo vamos a traer un plata no consigamos no lo como entre los cuatro ya de ser una esperanza que me llevó a mí a yo pensar más tú sabes alejarme más de las cosas malas que estaba haciendo mira con permiso algo que me gusta de ti es que tú eres una persona transparente tú te muestra cómo tú eres y eso se ve en poca gente tú le dices al mundo mira esta soy yo este es mi historia es lo que me ha pasado me entiende por la gente a veces venden algo que no es y mira quisiera que la gente que nos están viendo ahora tú tienes un trabajo estable no yo no tengo trabajo te ha interesado en buscar uno o algo si yo he trabajado mucho en casa de familia pero lo dejo porque me explotan mucho me gustaría que mi gente de aquí de en agua que la persona que tenga un trabajo que sea cómodo y que tú entiendas de que es digno para ti lo beneficio y todo que te ayuden con eso da tu número de teléfono y la persona también que te quieran brindar algún tipo de ayuda económica con lo que sea mi gente de eeuu todas las personas que están viendo me gustaría que la ayuda en esta joven porque realmente ha pasado mucho y no sé con algo que yo te mando en tu puede poner un negocio porque se te ve la actitud de que tú o sea a ti te ponen un negocio y a los dos o tres años me entiendes de ropa o algo tú te defiendes entonces da tu número para que la gente pueda ayudar 809 972 46 23 otra vez 8099 972 46 23 ok esther este es tu whatsapp personal si lo que mente escriba le ahí y apóyela esther en algún momento de tu vida de todo esto que ha tenido que pasar que ha sido fuerte tú ha negado la existencia de dios o sea tú tú algún momento llegaste a pensar que dios que dios no existe lo cuestionar te le dijiste por qué tanta cosa a mí se dio eso a veces claro muchas veces yo perdí la esperanza yo perdí muchas veces la esperanza cuando yo me veía agobiada que no encontraba salida yo decía dios mío porque a mí porque a mí a veces yo misma le pedía a dios dios mío quítame de medio quítame de medio porque ya yo no aguanto más yo se lo decía y ese niño mío también salió muy enfermoso a veces yo me veía en situación más a veces yo llamaba el papá de los hijos míos que tenía una receta amor y él me decía si todavía te lo voy a mandar y no me lo mandaba yo tenía que josé ese dinero para comprar esa receta de ese niño que es fuerte tuve un hijo tuyo enfermo que es malo el papá de los hijos míos es malo y ese llama y en la cual en la terrena oíste y todavía yo tengo ese niño menor de edad y mira a ver pregúntame a mí más de un año tiene ese hombre que no me da ni siquiera 100 pesos para una sedia agua para ese muchacho oíste bastante fuertes esos niños míos es más eso le dicen papá porque quieren decirle papá yo lo que me lleno de coraje cada vez que miento es hombre verdad loco yo me lleno de coraje a mí no me gusta ver el padre así porque siempre digo cuando usted tenga sus hijos y tenga otra familia noche su familia que usted tiene primero al lado tiene que cuidar sus hijos igual pero hay algo que yo he escuchado de muchas mujeres y es que se da el caso de que cuando algunos hombres se dejan de esa persona también creen que se están dejando de los hijos y abandonan los hijos usted que padre si usted se dejó de una persona usted tiene que saber que usted tiene que darle una continuidad a esos hijos me entiende de que esos hijos necesitan leche pamper es ropa medicamentos que usted tiene que cuidarlo con un niño no se puede cuidar solo y eso yo lo he visto mucha persona que lo he escuchado que un padre porque tú entiendes de que hay padres así que se dejan de la madre y se dejan de los hijos también claro porque yo lo he vivido lo estoy viviendo con los hijos míos porque el papá de los hijos míos ha sido malo totalmente porque yo nunca pensé que podía hacer así porque el hecho de que él se deje de mí que no viva conmigo lo que pasa es que hay muchos hombres que mientras no también están viviendo con la mujer tan pendiente a sus hijos cuando la mujer dejó de dárselo están ellos lejos de sus hijos también oíste que así es que uno tiene que hablar vulgarmente para que la gente entienda o no y te mientras el hombre está con la mamá de sus hijos están ellos muy cariñosos con sus hijos cuando la mujer se decidió anotar con ellos ellos se deciden muchas veces los hijos también sólo eso lo que lleva a muchas jóvenes menores de edad a inclinarse por este mundo porque tienen que recurrir a eso porque no tienen el apoyo ni siquiera de la persona que la embarazó me entiendo claro bien fuertes qué mensaje tú le manda a esas niñas que también este vídeo gracias a dios estamos llegando bien lejos entre todos los países qué mensaje tú le mandas de conciencia de conseguir que se concienticen de que piensen bien las cosas se cuiden para que no queden embarazadas que se fijen en tu historia me entiende bueno mismo yo le mando un mensaje a todas estas jovencitas que salen de que para la escuela piensan los padres que están para la escuela andan por otro lado ha llegado mucha noticia así hoy de a que fulana está para la escuela no fulana tuvo un accidente en tal sitio porque andan con amiguita tú sabes yo le doy un consejo a cada jovencita piensen bien llévense de los consejos que su padre le da porque los padres nunca aconsejan por mal a veces uno piensa cuando uno está en su juventud de que cualquier consejo que le da su padre a uno es por malo no porque yo misma tengo 35 años y pase mucha experiencia mala y los tropezones que me han llevado a mí a este lugar con los tropezones que yo estoy aquí ha pasado mucha dificultad pero dios me tiene un lugar donde dios me quiere tener hasta ahora todo bien estoy comiendo tranquila con mis hijos amén que bueno hoy deito durmiendo en una cama sin preocupaciones ninguna llévense de sus padres y cuídense y se le quiera de este lado amén luego de que tú pasaste ese momento de que tú falsearte y dudaste un poquito de dios luego los retomaste eso con tu creencia que la vida a veces un propósito de una enseñanza pues mira la historia que tú estás contando como dijo ahorita sigue para que muchas personas miles de personas reflexiones quizás también parte del propósito que dios tiene contigo y todavía le he pedido mucho perdón a dios en algún momento que yo dudé de que existía un dios allá arriba porque sabemos que hay un dios que dios no desampara a sus hijos dios no te suelta de su mano porque si dios me hubiese querido soltar de su mano yo no estuviera aquí como te digo contándote esta historia yo vivía esta escena para contarla hoy en día así es muy fuerte tú no pudiste estudiar me imagino que por las complicaciones evidentemente a qué curso llegaste a sexto de las primarias cómo fueron esos días en tu infancia tú no tuviste a pesar de que viviste una niñez de trauma una niñez de muchas complicaciones tú no fuiste feliz en algún momento no llegaste a jugar con muñeca esa cosa sí juego de cocina pero yo no fui tan inteligente no la escuela no no yo hubo un año que me quemé dos veces porque lo que iba a enamorarme a la escuela no lo ponía prácticamente el estudio no fue para mí te arrepientes de eso claro por lo menos ahora que carrera tú te visualizas así que tú hubiera podido ser una abogada una doctora hay secretaria lo que fuera moren siendo que no no fuera a lavar plata en una cocina como lo prácticamente lo que yo hago yo lo trabajo mío que ha tenido en casa de familia y negocio cuando mi juventud pero tú no no o sea después ahora no ha pensado un curso o algo prepararte quizás si yo dije que me iba a poner a hacer tú sabes un curso como red de reportería me llama responder ok sería bueno la gente cumpleaños un bicocho me llama la atención como muy dentro de mi corazón eso me llama la atención como yo aprendí a hacer bizcocho y cosas ok tú puedes montar toda una tienda online tú sabes de eso cuando tú puedes retirar foto lo bicocho la gente te haga pedido y sería un negocio interesante desde tu casa que tu labores pero quiero aprender yo no tiene que hacer un curso primero bastante fuerte cuántas hermanas tú tienes dos manas hembra y dos varones a ella les tocó vivir una vida semejante a la tuya o ellas gozaron de otra vida otro estilo de vida no a nosotros no me trataban a todas mis dos hermanas yo soy la tercera mis dos hermanos son más mayores que yo yo soy la tercera una morena que hay en la cuarta y las otras dos son más pequeñas que yo no a nosotros no me trataba mucho a todo a todo hasta los dos hermanos míos bueno mi gente una entrevista exclusiva bendiciones para todos recuerden suscribirse a este canal denle me gusta el vídeo ya un último mensaje a esa gran comunidad latina que los sintonizó enviarle ya un último mensaje de despedida a la gente de despedida y da tu número de teléfono nuevamente bueno bendiciones que señor me lo bendiga esta historia es real que yo la viví hay no hay nada que sean mentiras fue verdad que yo la viví y mi número de teléfono es 809 972 46 23 ok mi gente ya ustedes saben bendiciones el príncipe urbano muy dura la entrevista